Luz verde a la reforma laboral, aprobada por el Gobierno como decreto ley. Aunque entrará en vigor mañana, se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para que los partidos puedan presentar enmiendas. La vicepresidenta primera ha asegurado que esta reforma necesaria trata de conseguir que el despido sea la opción más difícil para el empresario. Va a dinamizar el mercado de trabajo, que incentiva la contratación de jóvenes, de parados, de larga duración y que ambiciona, primero, que el despido sea la última opción. La reforma incluye novedades con respecto al documento presentado el viernes. Se amplía el colectivo de trabajadores a los que se podrá aplicar el contrato de fomento del empleo estable. Es la posibilidad de que un trabajador entre 31 y 44 años que haya tenido un contrato fijo y sea despedido pueda ser contratado por un contrato estable de fomento. Este tipo de contrato prevé 33 días de indemnización por año trabajado frente a los 45 de un fijo ordinario. La otra gran novedad es que el Fondo de Garantía Social pagará ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios y no solo en los de fomento del empleo. Finalmente, según el texto de la reforma, una empresa solo deberá acreditar pérdidas sin un plazo determinado para justificar despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajado.